Señor sacramentado, estamos en cuarisma, que es un tiempo siempre de profundizar en la palabra de Dios, que es lo que hacemos en estas oraciones de los jueves. Así que, pues vamos a profundizar en el Evangelio que la Iglesia nos va a proclamar este domingo, que es el Evangelio de San Juan. Dice así. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, El celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿Y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura, y a la palabra que había dicho Jesús. Jesús, mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Es un pasaje conocido y sorprendente siempre, ¿no? Jesús, ¿verdad?, purificando el templo. Pero claro, es curioso cómo empieza este evangelio, explicando el contexto. Dice que se acercaba la fiesta de la Pascua. Imaginaos, la fiesta de la Pascua era una fiesta en la que los judíos tenían que ir todos a Jerusalén. Por lo tanto, iban a acercarse muchísimas personas esos días por Jerusalén. ¿Y eso qué significaba para los cambistas, para los que vendían animales, pues el negocio del año? Esas fechas eran claves para ellos. Entonces, claro, uno dice, al oír este evangelio se sorprende de la actitud de Cristo, pero Cristo es curioso porque no se sorprende de que los mercaderes vendan. Lo que les sorprende es el lugar donde están vendiendo, ¿no? Es decir, que si todo el mundo va a Pascua y por lo tanto la gente tiene que comprar sus sacrificios, es lógico que haya, pues, cambistas, vendedores, pero lo sorprendente es el lugar. No están donde deberían estar. ¿Dónde se encuentran? En el atrio del templo. No estaban dentro, pero estaban en el atrio. Que era una zona también sagrada. Y por eso, en el fondo, ¿a quién está criticando Jesús? A los fariseos. Porque son los que han permitido que esta gente venda esto en el atrio del templo. Bueno, ¿por qué os digo esto? Lo que nos pida como muy lejos, ¿no? Esta escena. Pero, en el fondo, esto de lo que habla es de cómo una fiesta religiosa se ha secularizado. Y el origen de esta secularización está precisamente en los fariseos. Es decir, en los que, supuestamente, mejor tendrían que vivir esas fiestas. Más alegres tendrían que estar o con mayor pureza tendrían que cuidar en esos días la presencia en el templo. Y ahora esto sí que nos afecta ya, ¿no? Y de esto le podemos hablar a Jesús, ¿no? Está aquí presente delante de nosotros. Oye, Señor, ¿cómo vivimos las fiestas litúrgicas? Es un buen tema para meditar delante del Señor, ¿eh? Poca gente lo medita muchas veces, pero es un buen tema porque el tercer mandamiento, Dios nos dice, santificarás las fiestas. No habla de domingos, ¿no? Dice fiestas. Porque el Señor asume que hay más fiestas que los domingos, ¿no? Y cuando además lo dio, era el sabbath, no era el domingo. Por lo tanto, yo creo que es algo para meditar delante del Señor, Señor, cómo yo santifico los domingos. Porque el problema de secularizar una fiesta, pues no es que, yo que sé, que cuando llegue la fiesta de San Isidro se vendan pastas, ¿no? Rosquillas, perdón, las roscas de San Isidro. O, yo que sé, que se venda en Navidad el roscón de Reyes. Eso a nosotros no nos afecta, ¿no? Aquí, por ejemplo, los domingos vienen los etíopes a celebrar su misa, ¿no? En el Salón Capilla, ¿no? Que veréis que hay pues muchos de color negro, ¿no? Porque son etíopes con unas túnicas blancas y tal, ¿no? Estos vienen a celebrar su misa. Son etíopes y tienen otro calendario litúrgico. Entonces es curioso cómo ellos, su día de Navidad es como dos semanas después del nuestro. Y lo celebran por todo lo grande. cuando socialmente en el ambiente ya nadie lo celebra y ellos están festejándolo. Sus fiestas no están secularizadas. En cambio, las nuestras pueden estar secularizadas. Pero el problema no está en la gente que no cree en Dios. El problema está en nosotros, que estamos aquí delante de Dios. ¿Cómo vivimos estas fiestas? Porque a veces la fiesta de la Inmaculada se conoce porque hay un puente, ¿no? Y entonces, oye, qué bien que así me voy de viaje, ¿no? O lo mismo, las Navidades pues la gente dice qué bien que hay rebajas o qué bien que hay... Y nos olvidamos de qué bien, Señor, que te puedo disfrutar porque hay vacaciones civiles. Qué gusto poder venir tranquilamente a rezar. Por eso, ¿cómo vives estas fiestas? Fíjate, el domingo, ¿no? Que yo creo es la fiesta que más repetimos. Oye, el domingo es un día para ti especial con el Señor porque a lo mejor puede ser el día de la semana que menos rezas. Porque como es el día que te sacan de la rutina, no, pues a lo mejor es el día que menos rezas. Y justo es el día que el Señor nos ha pedido más oración. Santificarás. Harás santas esas fiestas. Por eso, qué importante, ¿no? Es el darnos cuenta que, en el fondo, este pasaje de la purificación del templo alude a nosotros, los practicantes. Cómo podemos, ¿verdad? Manchar ese atrio, ¿no? Cómo podemos el templo tan sagrado, un día tan sagrado, llenarlo de cosas que no hacen referencia a Dios. ¿No? Y por eso, ¿cuáresma? Pues es un tiempo para purificar nuestra intención. Para adelante el Señor preguntarnos cosas tan trascendentales como esta, ¿no? Señor, ¿cómo vivo los domingos? ¿Cómo vivo la Semana Santa cuando llegue? ¿Verdad? Pues santamente. Bueno, y es curioso ver la reacción del Señor. ¿No? El Señor solamente dos veces se enfada en los evangelios. dos, ¿no? Una es cuando le quitan a los niños, ¿verdad? Y se enfada y dice dejad que los niños se acerquen a mí. Y otra, la segunda ocasión es esta, ¿no? Donde dice que cogió, empezó a azotar a la gente, a tirar al suelo los puestos, ¿no? A tirar las monedas de los cambistas también al suelo, ¿no? Y dice, y qué curiosa la actitud del Señor, ¿no? Estaba realmente enfadado. Pero ya sabéis que tu Señor, ¿verdad? Eres santo. Y por eso como Él es Dios, Él puede enfadarse y no perder la calma, ¿no? Es una virtud que tiene solo Dios, ¿no? La ira de Dios es que se enfada pero está en paz. Nosotros, en cambio, cuando nos enfadamos, nos enfadamos normalmente con ira, ¿no? Pero tu Señor no. Por eso, en el fondo, lo que nos hace el Señor al enfadarte estás abriendo el corazón. Está diciéndonos el Señor, esto me molesta muchísimo, esto me duele, que se haga, ¿no? Que se profane el templo. La habéis convertido en una cueva de bandidos, ¿no? No hay mayor insulto que ese. Por eso, qué bueno es mirar al Señor. ¿Cuántas veces venimos aquí delante de ti, Señor? Y solo te hablamos de lo que nos duele. Hay señores que este compañero de mío de trabajo hoy me ha hecho el día muy difícil, ¿no? Hay es que, fíjate, estas noticias de la prensa me están enfadando mucho. Y pocas veces le miramos al Señor y le decimos, Señor, ¿y a ti qué te enfada? ¿Qué querrías cambiar? ¿En mi vida? ¿En mi ambiente? ¿Aquí donde estoy? Señor, ¿qué te enfada? ¿No? No es que el Señor le enfade, ¿me entendéis? ¿No? Pero, ¿qué te duele en tu corazón? Es bueno. Porque es lo propio de dos enamorados, ¿no? Preguntarle al otro, oye, ¿estás bien? ¿Que te noto triste? Pues esto es algo que es bueno preguntárselo al Señor. Señor, ¿qué te duele? Porque fijaos, estamos en una parroquia que tiene la vocación del Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de Jesús una característica que tiene los que somos devotos de Él es la reparación. Es decir, poner amor donde falta amor. Y por eso los viernes, ¿no? Mañana, que es primer viernes de mes, ¿verdad? Pues es un día para desagraviar, para hacer penitencias, sacrificios, porque el corazón de Cristo es ultrajado todos los días. Y por eso nosotros que le amamos mucho queremos devolverle este amor. el Señor es despreciado y es fruto del enamorado devolverle ese aprecio que no tiene. ¿No? Por eso, Señor, pues te lo pedimos, ¿no? Ser capaces de calmar tu ira. ¿Eh? Como cuando una madre coge a un niño pequeño, ¿verdad? Y le empieza a calmar, ¿verdad? Porque le quiere. Pues, Señor, nosotros no somos quien para calmar tu ira, pero sí que somos quien para poder devolverte pues mucho amor, ¿no? Y el Señor les explica, ¿no? Y les dice, después de echarles la bronca a decir todo esto, les dice, mirad, ¿veis este templo? Pues, destruid este templo y lo levantaré en tres días, ¿no? Y Cenestro lo decía refiriéndose al templo de su cuerpo, ¿no? Y es bonito porque en el fondo lo que el Señor manifiesta no es que diga a ver si cuidáis más mi templo, como diciendo el edificio, ¿no? Que lo habéis manchado. No es eso lo que el Señor quiere decir, ¿no? Sino que el templo es ese lugar donde Dios habita. Y el Señor dice, ahora el templo ya no es un lugar sino que está dentro de nosotros. Cuando el Señor habla con la samaritana, ¿eh? ¿Os acordáis ese pasaje que están a solas? Es curioso porque los samaritanos estaban enfadados con los judíos porque el templo estaba en su lugar y no en el de ellos, ¿no? Y entonces el Señor en ese diálogo le dice, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y a la samaritana le estaba explicando sin que se diese cuenta que el templo de Dios ya no iba a ser el de Jerusalén ni el de otro monte ni el de ningún lugar. Iba a ser cada uno de nosotros. templos porque somos templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto, claro, aplicado al Evangelio que hemos escuchado, oye, cambia todo porque si al Señor le molesta que un edificio, ¿verdad? haya sido un poco profanado por gente que no debería estar ahí, pues esto lo aplicamos a nuestra vida. Nosotros que somos templo del Espíritu Santo, pues qué bueno es preguntarnos, oye, Señor, además de Ti, ¿quién entra en mi vida? ¿Qué cosas hay que no deberían estar en mi vida? ¿Qué cosas hay, no? Pues profanas o que no hacen referencia a Ti, que se han colado ya en el atrio de mi vida. Esto es bueno preguntárselo al Señor para permitir que Él nos purifique, para que Él nos, ¿verdad? nos azote, nos tire y nos diga, oye, esto no lo quiero aquí, esto tiene que estar en otro lugar. Porque ser cristiano no significa, yo qué sé, que no nos podamos divertir, pasárnoslo bien, claro que sí, pero lo que significa ser cristiano es que nuestro corazón es sólo para Dios y por eso lo que se cuela en nuestro corazón, que me entendéis, ¿no? Es decir, los que estáis casados, claro que vuestros maridos o vuestras mujeres tienen que estar en el corazón, claro que mi familia tiene que estar en mi corazón, ¿no? Pero, porque no es incompatible con Dios. Pero la pregunta es, oye, ¿qué hay en mi corazón que no debería estar allí? ¿Verdad? Y esto lo tenemos que preguntar, porque el Señor no para de decirlo en el Evangelio, ¿no? Somos templo del Espíritu Santo. Por eso, por ejemplo, cuando les habla de la oración, ¿no? en la práctica cuaresmal, ¿os acordáis de ese pasaje, no? Habla de oración, ayuno y limosna, dice, cuando vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza allí, porque si eres templo de Dios, en cualquier lugar en el que estés, vas a encontrarte con Él, ¿no? Es curioso que lo diga existiendo el templo de Jerusalén, ¿no? Cuando vayas a rezar, pues mira, vete a Jerusalén, ofrece al Señor los sacrificios y ahí le encontrarás, dice, ¿no? En tu habitación, ahí va a estar. Por eso, qué importante es, ¿no? Que reconozcamos la grandeza de lo que somos, pero a la vez, ¿no? La necesidad que tenemos de purificación, porque nuestro corazón no está sano. Pues vamos a seguir cada uno en silencio, ¿no? Hablándole al Señor, ¿no? Hablándole de ese atrio, de qué hay en ese atrio en nuestras vidas y también preguntándole al Señor, ¿no? que hay en tu corazón, Señor, que tanto te duele para poder desagraviar por él. Gracias. 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 Gracias.